La situación carcelaria en el Ecuador está desbordada. Sin embargo, y tras 12 horas de amotinamientos en la cárcel de Río Bamba, siete agentes guías penitenciarios que permanecían retenidos por los privados de la libertad fueron liberados. Además, varios PPL se fugaron. Seis de ellos fueron recapturados por la Policía Nacional. Con una tela blanca en sus manos. Y esposado. Es como fue liberado a eso de la medianoche uno de los siete agentes penitenciarios, quienes fueron retenidos por los PPLs de la cárcel de Río Bamba, tras el amotinamiento que inició cerca de las ocho de la mañana. Esto a consecuencia que se anunció el traslado de Colón Pico. Se conoce que el día de hoy SNAI había dispuesto el traslado de dicho ciudadano, a lo que las personas privadas de libertad no accedieron, indicando que dicho privado de libertad se ha trasladado hasta un centro de privación de libertad del GDO, o los lobos, si no, no lo iban a dejar que lo saquen de este centro. Los PPLs pedían que la prensa pueda registrar la liberación de los otros seis agentes para comprobar que se encontraban bien de salud y que además puedan volver a la paz. Porque quieren liberar a los detenidos, pero quieren que la prensa vea de qué manera ellos salen. Pero antes, los PPLs se tomaron las garitas de la cárcel, varios lograron fugarse, al parecer seis fueron recapturados, hasta el momento se desconocen cuántos siguen huidos. Se tiene el antecedente de que hay seis personas privadas de libertad que se encuentran recuperadas, los mismos que están bajo custodia de Policía Nacional. Ya en horas de la madrugada, luego de los acuerdos de paz, la policía y militares tomaron el control de la cárcel, pero sin un dato exacto de los jugados. En Chimborazo informó Darwin Altamirano.